Para hacer este tipo de mascarilla que es diferente a las mascarillas quirúrgicas necesitas algodón. Yo voy a utilizar este estampado y voy a utilizar una tela sólida para forrar, rotary cutter, cortador o tijeras. A mi me gusta mucho usar esto pero no es indispensable, puedes utilizar tus tijeras de tela, alfileres y este patrón. Este patrón está disponible para que lo descargues y lo imprimas en tu hogar completamente gratis en sirenapatterns.com Aquí te incluyo el enlace para que lo descargues. Es importante que cuando vayas a imprimir este patrón te asegures de no reducir o ampliar en la impresora. Debes imprimir a un 100% y en la hoja te incluyo un cuadrado para que lo midas antes de que cortes la pieza y te asegures que la mascarilla quedó del tamaño correcto. Este patrón lo vamos a cortar dos veces en tela del exterior, dos veces en tela de forro y si tuvieras entretela que es un non-woven, lo que se dice en inglés, non-woven interfacing te ayuda para que le de más estructura pero recuerden que en estos momentos estamos buscando alternativas. Por último, si deseas utilizar cinta para amarrarlo en la parte de atrás y puedes utilizar cinta, puedes utilizar elástico pero también si no tuvieras busquemos alternativas incluso puedes usar una liguilla, dos liguillas, una en cada lado para ajustar en el área de las orejas. Así que pongámonos creativos y trabajemos con los materiales que tengamos. Vamos a cortar utilizando nuestro patrón y a la hora de cortar es importante, muchas veces las personas doblan la tela por la mitad y colocan la pieza en el mismo centro. Esto es algo que no es recomendable porque vamos a desperdiciar tela. Más aún en estos momentos, ¿verdad? Que queremos sacarle el máximo a lo que ya tenemos en nuestros hogares, te recomiendo que coloques la pieza en el borde de la tela que está arriba y vayas bajando hasta que quede lo más cerca del borde posible, tanto en la parte de abajo como en el lado. Aquí tenemos la terminación del telar, ¿verdad? Esta parte no queremos cortar nuestra mascarilla en ella. Podemos fijar, podemos utilizar alfileres o podemos utilizar cualquier tipo de herramienta que nos ayude para que sirva de pesa. Yo utilizo mucho arandelas como las que venden en la ferretería para ayudarme. Aquí tenemos unas piezas pequeñas, pero cuando estamos cortando muchas veces lo mismo, nos ayuda a tener poquitos alfileres. Estamos cortando dos veces en tela. Luego vamos a cortar lo mismo dos veces en tela para forrar. Estoy utilizando algodón, 100% algodón, que es lo que más nos va a ayudar a respirar. Pero como les he dicho, estas mascarillas nos ayudan más bien para darnos la tranquilidad y ayudarnos a no tocarnos tanto el rostro, que es una meta bien difícil de lograr, ¿verdad? Ahora vamos a cortar lo mismo. En la tela que vamos a utilizar para forrar, yo decidí, ¿verdad? Conseguí este estampado que tenía hace muchísimo tiempo. Es bien, bien girly, bien de nena. Y incluso para los niños puede ser algo divertido más que algo feo. Procedemos y hacemos exactamente lo mismo. Este patrón tiene una costura en el centro. En lugar de tener los pliegues o los dobleces, lo que tenemos es un patrón, una costura, perdón, en el centro. Ya tenemos nuestro patrón cortado dos veces en la tela del exterior, dos veces en la tela del forro. Yo voy a planchar estas piezas y voy a colocarlas derecho con derecho o cara con cara, ¿verdad? Vamos a coser primero en el centro, tanto en el forro como en el exterior. La concesión que tenemos es de un cuarto de pulgada, el margen de costura es de un cuarto de pulgada. Acá ven una marca mayor porque luego vamos a doblar para crear la canal por la cual vamos a pasar la cinta, el elástico o la liguilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya cosimos nuestra mascarilla en el centro, tanto en el forro como en la tela del exterior. Recuerda siempre colocar las piezas cara con cara. Luego de esto, vamos a unir el forro con el exterior. Es importante que lo planches antes de unir las piezas. Y vamos a unir las piezas y vamos a coser todo alrededor. Lo más importante es unir aquí en el centro. Como la concesión es pequeñita, en lugar de abrir costuras, te recomiendo que una concesión la eches a un lado y la otra para el otro. Y ahí entonces colocamos un alfiler y hagas lo mismo en el otro extremo de la costura. Concesión para un lado, concesión para el otro. Yo sé que los que están acostumbrados a coser telas que no son elásticas, siempre planchan y abren las costuras, pero cuando tienes una concesión tan pequeña como esta, es preferible hacer esto. Vamos a fijar en ambos extremos. Puedes colocarle más alfileres, pero como estamos utilizando tela de 100% algodón, esta plancha bien fácil y es bien fácil de fijar sin necesidad de demasiados alfileres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser todo alrededor de nuestra mascarilla, dejando una abertura en uno de los dos extremos, en cualquiera de los dos. Coses todo alrededor, dejas una abertura en uno de los dos extremos. Ya hemos unido todo alrededor, dejando un agujerito. Siempre que dejemos un agujero para poder voltear, en este caso es importante hacer remate, porque si no cuando lo volteamos empieza a romperse. Si se fijan, ya esto está casi casi listo. Ahora lo que vamos a hacer es voltear por esta abertura, que es un poquito incómodo, ¿verdad? Ya que la abertura no es muy grande, pero con un poquito de paciencia podemos también ayudarnos con algún lápiz que no tenga la punta muy puntiaguda. O yo también utilizo una herramienta que se llama Botkin. Ya mismito les voy a mostrar un detalle. Ya tenemos casi lista nuestra mascarilla. Hemos dejado una abertura aquí, por la cual vamos a voltear, pero antes de esto vamos a, en las cuatro esquinitas, hacer unos cortes diagonales, y donde quiera que tengamos curvas, en esta parte no es necesaria, pero donde tengamos curvitas, los piquetes nos ayudan a que voltee más bonito. Solamente donde tenemos curvas. Ahora vamos a proceder a voltear. Y una vez volteamos por completo la mascarilla, es súper, súper importante que la planchemos nuevamente. Como estamos trabajando telas que no son elásticas, necesitamos siempre estar planchando. No dejes de suscribirte a mi canal para que veas muchos otros videos, tutoriales, incluso tengo una miniserie de varios videos, mostrándote qué puedes hacer con sobrantes de tela, para que no salgas a comprar nada, te quedes en tu hogar, y simplemente aproveches todos los materiales que ya tú tengas. No se ve tan bonito, pero tan pronto lo planchemos, verás. Una vez ya hayas volteado y planchado, el último paso es, hacer una canal aquí. Vamos a doblar media pulgada y vamos a coser aquí en el borde. Les voy a mostrar, pero recuerden planchar primero. Esta canal lo que nos va a permitir es pasar un elástico o pasar cualquier cinta. Si fuéramos a usar una liguilla o rubber band, tenemos que primero meterla y luego entonces cerrar. Esto es otra alternativa. Yo voy a utilizar unas cintas, así que primero plancho, creo la canal en ambos lados, y finalmente inserto la cinta. Finalmente podemos utilizar una cinta. Esta es un poco más gruesa de lo que yo hubiera usado, pero es la que tengo disponible ahora mismo, y podemos utilizar un imperdible o un pinche de pelo para pasar entonces esta cinta. Yo la corté de 48 pulgadas o 120 centímetros, y si esta es la parte superior, si esta es la parte superior, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Luego entonces, de arriba hacia abajo, distribuimos la cinta y la amarramos en la parte de atrás. A mí me gusta siempre cortar las puntas, ya sea en diagonal o en V, para que no se deshile tan fácilmente. Ya tienes tu mascarilla lista, recuerda que puedes descargar el patrón gratis en sirenapatterns.com y para colocarla, pásala por detrás y amárrala en la parte de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!